B1, eh, apriétame los tornillos, ahora dale un chín de volumen, que se reviente un chín, así me está gustando, así mismo, y súbeme la bocina. Me siento demasiado feliz, como pa' estar pensando en ti, vaya a ser de ahí, que yo a te no la paré, que yo a te no la paré, dame mambo. Estaba loco que llegara el día de que tú me hicieras esa palomería, a mí no me vengas con tu teoría, que esto es lo que hacía, ya yo lo sabía. Yo me quedaba pues ya tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía, todo lo que tú me dabas al barrio lo sabías, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Yo me quedaba pues ya tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía, todo lo que tú me dabas al barrio lo sabías, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Me siento demasiado feliz, como pa' estar pensando en ti, va a estar pensando en ti. Vaya serie ahí, que yo a te no la paré, que yo a te no la paré Dame mambo Cuando yo tenga tos, no me vengas a buscar Te voy a chubar los perros pa' que te callen atrás Yo estoy pa' la de este lado, V1 produciendo El productor de oro, baby en sí La para récord, Char y la jefa La que controla, je en bala de este lado ¿Qué es lo que? Anónimo Jeter Yo como Alaka Diamond, ¿qué es lo que? Giancarlo en Blanquito Diggy Hawker Mr. Flow Ya no vamos a ver, ahora es El huevero Vamo' allá Yeah Yeah Yo como Alaka Yo como Alaka Yo como Alaka Yo como Alaka